¡Claro! ¿Cómo vamos a empezar temprano a entrenar si este rancho culero duerme hasta tarde como un oso polar? ¡Mónica! ¡Basá, querida, que tenemos que entrenar! ¡Claro! ¡Nosotros te enamores, perro! Marilena... ¡Mónica! ¿Cafecito? ¿Qué te pusiste, querida? ¿Te gusta, Marilena? Fue lo primero que encontré. ¿Encontraste dónde? ¿En una liquidación en la casa de Silvia Suter? ¡No nos vayamos a lo nuestro! ¿Habría que entrenar o no? Bueno, sí, ya que estamos. Tenés que levantar una pesita. ¿Sí? Hacer una flexión con tu antebrazo y sentir que todos tus músculos se van compenetrando en una vascularización importante. ¿Qué? ¡Que agarres la pesa y haz como si le haces un corte de manga a Pepe! ¡Dale! Sí. ¡Tomá! 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 ¡Ay, Marilena! ¡Me sale solo! ¡Tomá! ¡Es una genia, Mónica! ¡Tomá! ¡Es una genia absoluta! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Hola, chicas! ¡Ay, Tarto! ¡Gracias, gracias por alentarnos en esta cruzada! ¡Ah, al contrario! Así de paso, cañazo, endurezco las nalgas. Sabés que es un grupo muscular muy importante. ¡Ay! Yo también quiero tener un grupo en mis nalgas. No, digo, un grupo muscular. Para eso se tendría que comprar la máquina del tiempo y viajar hasta 1980, ¿no? Mari, no seas mala. Es tu compañera de equipo baja. Pensa eso. Yo quisiera saber lo que estás pensando vos. Mirando contornearse ese cuerpo de bebé con fecha de vencimiento muy próximo. Bueno, basta. Vamos a enseñarles la rutina. A ver. ¡Ay, sí! ¡Tomá! ¡Ay, Dardo! Pero, perdóname, ¿qué hago con este palo? ¡Este palo te lo metes en peligro! ¡No, Marilena! ¡Por favor, qué impresión! ¡Mónica! ¡Acá, atrás de la espalda! ¡Ah! Perdón, malinterpreté. ¡Y girás! ¡Y girás! ¡Girás! ¡Sí! ¡Girás! ¡Va! Esperá un poquito. Vamos, vamos a hacer sentadillas. ¿Eh? Sí. Está un poco goleada la ayudo yo, Mari. A ver, vamos hasta abajo. Sí. Sacamos glúteos. ¡Arriba! ¡Ahí va! Abajo, arriba y sigue. ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Oh! ¡No para! ¡No para, chicas! ¡No para! ¡No para! ¡Ah! 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 ¡Qué linda es la gimnasia! ¡Ay! ¡Me voy a mojar un poco las chuzas, chicas! ¡Ah! 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 ¡Ah!